¿Sabes que los científicos han confirmado que Neoseyulus californicus es el depredador natural más eficaz contra araña roja en cítricos? Es el ácaro depredador que mejor aguanta la alta temperatura y las humedades relativas bajas. Además, también se encuentra de manera natural en la zona mediterránea. Por último, ¿sabrías decirme cuál es el alimento preferido de Neoseyulus californicus? Sí, la araña roja. ¿A qué esperas para probar nuestro Spical Ultimate?